¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura Me embeleces con tus técnicas perversas si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos del placer tan intenso Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Te adivinaste el cruz y drama Living for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Amarrame a tu espalda y yo me presto En tu escuelita dame clase de placer Bebé yo quiero ser una luna en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión Y adivinaste el cruz y drama Living for my night, ya más Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación Salvaje, tú eres erótica y de aberración Y yo seré tu esclavo y sigues a tu lado Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo